Saludos amigos de MarcheTV, gracias por seguirme apoyando en YouTube, síganme en Facebook y en TikTok, gracias por seguir, vamos creciendo ahí en YouTube, síganme, denle like, compartan, si algo les sirve, este tractor, vamos a ponerle los chicotes porque se quedan pegados, la transmisión se calienta y vamos a reemplazar los chicotes, ahí los tenemos, verdad? Vamos a ponerle el filtro, el aceite, tirarlo, porque se calienta la transmisión y vamos a ver cuánta presión tiene la bomba, pero ahorita vamos a chequear esto y lo que ocupamos pues es un DAO 12 para tocar esos tornillos y ahorita les muestro cómo quitar este para desconectar. Ahora sí que, eh, los, vamos, déjenme lo, lo quito, y ahorita vemos. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vean lo sucio que está Aquí hay alambres y todo ese rollo Es un mugrero Los operadores deben de cuidar más bien sus cosas de trabajo ¿Por qué? Porque a los dueños les cuesta Y si el tractor se para Pues Se para tu trabajo Entonces pónganse más a tiro Quieren nomás que Mugrero ¿Verdad? Aquí hay manzanas Podridas, todo este rollo Aquí Es un cochinero Amigo, ya nomás Ok, entonces vamos a quitar El filtro este Vamos a darle una limpiada La bomba y todo eso Y ahorita le voy a dar una limpiada Y ahorita vemos Amigos del Matcha TV Ya andamos desarmando el diferencial de este Para Para ponerle el Case Now Por allá lo tenemos Por allá Aquí tenemos ya las partes Bushing, todo Este Cuando quita el filtro Del Del hidráulico Cayó un metal Y cayeron unos Unos empaques Que vienen siendo de la bomba Por acá están afuera Vean Vean El empaque que salió Y todo el metal Y sacamos unos pedazos Cruesos El aceite Pues está Bien quemadísimo Este ya trae Un problema Aquí interno Vean Aquí el pedazo Que está allá Entonces Este lo vamos a tener que abrir De aquí Para acá ¿Verdad? Vamos a tener pendientes ahí Y este ahorita Le vamos a meter mano Porque hay que ponerle El Case Nuevo Subirlo Hay que sacar el cilindro ese Hidráulico Ya le quita el seguro De aquel lado Las guías También allá están Los tornillos Para separarlos Estos Entonces Este ahorita Lo vamos a hacer Lo vamos a limpiar Ponerle sus empaques Nuevos Y todo Gracias amigos Por seguir apoyando El Marcha TV Aprende Aquí su amigo José los saluda Vamos a hacer Un nuevo video Para que ustedes Miren como Desarro Armo Nuevo Este Diferencial Por ahí han visto Como lo bajé Gracias por el apoyo Amigos Vamos creciendo Poco a poco Compartan Denle like Y activen la campana De notificaciones Saludos Cordiales Bendiciones En Marcha Tv Aprende Síganme Y en Facebook También Amén Amén Tearro